Muy buenas, bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos al vídeo de opinión sobre los DLCs de The Legend of Zelda Breath of the Wild, que podemos llamar la balada de los elegidos, aunque creo que la balada de los elegidos solo es el segundo. El primero no sé cómo se llama, si las pruebas heroicas o algo así, la leyenda del héroe. No sé muy bien cómo se llama el primer DLC, pero bueno, de los dos DLCs que sacaron del Season Pass del Legend of Zelda Breath of the Wild. Me lo pillé con el juego ya completo y la verdad es que está bastante bien, porque creo que me ha salido más o menos a euro por hora de juego, que en un DLC está bastante bien, por eso suelen colgar en los DLCs. Para los que me he pillado de Nintendo, que solo me he pillado el de Mario Kart 8 y este, me han parecido que estaba muy bien relación, cantidad de cosas que te daba y de juego que te aportaba por precio. Es verdad que claro, los malos, digamos entre comillas, como la cantidad de personajes que han metido en el Smash Bros., pues yo no los he jugado. Pero por ahora mi experiencia es buena. Te ofrece varias misiones diferentes, de varios tipos. Algunas son de buscar objetos. Por todo el mundo te van diciendo, oye, en distintas caballerizas han aparecido unos escritos, míralos, y los escritos te dicen, pues, busca un puente con tres ojos al lado de una cátedra de no sé qué, y tienes que echarle un vistazo a todo el mapa, a ver si te suena aquello, de dónde puede ser, y al final encuentras unos cofres especiales, y hay pues nuevos trajes, nuevos trajes de distintos juegos de Zelda, de disfraces de algunas cosillas... Son vestimentas que la verdad es solo por la estética, porque no te deja mejorarlas, no tienen grandes características, así que no merece la pena mucho coleccionarlas para usarlas en el juego, simplemente es por tener el aspecto. Pero también hay otros objetos que eso sí que merecen la pena. Al menos dos voy a destacar, porque son objetos que merecen la pena coger, incluso si estáis... Si pilláis los DLCs durante la historia principal, que no habéis acabado la historia principal, os van a ayudar mucho en el juego normal, si podéis coger estos prontito. Uno es la máscara de Colog, porque si la llevas puesta, se pone aquello a sonar a... Cuando tienes un Colog cerca, y claro, como que hay 900 Colog, y hay muchos que ni siquiera te das cuenta de que hay algo ahí cerca. Tú pasas por un camino, y lo mismo, a 5 metros a la derecha, en lo alto de un montecito que no ves, tienes una piedra que levantaría un Colog. Pero como no lo sabes, tú sigues tu camino para adelante. Es que era muy así, no te puedes registrar todos los palmos de terreno del juego, así que esto ayuda bastante y me parece guay. Ah bueno, también han puesto lo de la senda del héroe, que es que ves el camino que ha ido recorriendo tu personaje a lo largo del juego, así como por dónde has ido pasando y por dónde no. Que no está mal, pues un detallito. Y el otro objeto importante es un teletransportador, que lo puedes dejar en cualquier sitio y luego teletransportarte a él como si fuera un punto de santuario más. Y se mola bastante, porque a lo mejor te pasa lo típico, si todavía estás haciendo cosas de la principal o cosas así, de subirte hasta una montaña a tomar por culo, y que te des cuenta allí que necesitas unas flechas de hielo para sacar un santuario, por ejemplo. Me cago en la hostia, me toca bajarme al pueblo, comprar las flechas de hielo y volverme a subir. Pues mira, te pones allí el teletransportador, te teletransportas al pueblo, las compras y con el teletransportador pues vuelves ya a la montaña y lo haces. Y no te has perdido otra vez el tiempo en tener que volver a subir toda esa montaña. Así que para eso está súper guay. Luego bueno, decoraciones para los caballos, cosas así. Pero bueno, y la cosa es que tal y como lo han hecho, me parece mejor, porque hay muchos de estos DLCs que es directamente el objeto, te aparece en tu inventario y ya está. Y aquí hay algo de juego, oye, no es la cosa más entretenida del mundo, pero al menos tienes que ir por distintos sitios mirando las pistas de donde están escondidos y descifrar esas pistas. Hay algo de juego detrás de esos objetos, no es simplemente he pagado y me los dan. Así que ahí chapo, yo siempre que dan más juego por lo que pagas, me parece mucho mejor que te den simplemente los objetos directamente. Y luego están las dos grandes pruebas. La del primer DLC son tres series consecutivas de mini pruebas de supervivencia, muy parecido a aquella isla que hicimos en el juego principal, que te quitaban todo y tenías que hacer la isla entera para sacar un santuario. Pues muy parecido a eso, pero va como por temáticas, por pequeñas habitaciones, a veces no tan pequeñas, en la que tienes que meter supervivencia. Es decir, te sueltan desnudo, sin una triste rama y sin nada, y empiezan a salirte bichos, normalmente las primeras pantallas son bokoblins y mierdas así, ¿no? Y te apañas con lo que tienes, pues con bombas, coges una rama o lo que sea, ya si le has pegado un bombazo a un bokoblin a lo mejor te ha caído su arma o si era esquelético pues su brazo o lo que sea, ¿no? Y ya vas cogiendo un poquito de armas, a alguien se le cae un arco, pues sale, ya tengo un arco, pero todavía no tengo flechas. Uy, alguien me ha disparado una flecha, le vas esquivando unas cuantas y luego las coges del suelo. Me subo a un árbol y veo que hay una manzana, pues me la cojo porque no tengo tampoco comida para curarme. Así, poquito a poco, poquito a poco, te vas haciendo tu inventario, vas sobreviviendo como puedes y tiene su gracia porque, claro, luego van siendo un poquito más temáticos. Al principio es todo muy fácil, pero luego de repente a lo mejor tienes un mundo de hielo, tienes un mundo a oscuras, tienes unas cuantas pantallas seguidas que es en el fuego, tienes unas cuantas pantallas que son bichos esqueléticos, hay jefes, es decir, de repente en mitad de esa locura, pues te ponen un Petraroc, un Inox o un Centaleón o cosas peores, guardianes, historias y, claro, ya tienes que haber llegado lo suficiente como para poder tener un equipo como para vencer a un bicho de estos y suficiente conocimiento como para hacerlo. Cada 7 o 8 pantallas normalmente hay una de descanso que no te dejan grabar, pero es, por lo menos te dejan cocinar, te dan unos cofrecitos con algo de equipación y así poquito a poco, poquito a poco, hacerte tu equipo para llegar lo mejor posible para ver cómo sobrevives en los diferentes escenarios. Porque no es simplemente un campo abierto lleno de árboles y a la paña te las te ponemos unos cuantos enemigos en plan torneo de enemigos. No, es que las pantallas están diseñadas, entonces a lo mejor hay una pantalla que vas con una barquita y tienes que hacer un recorrido y te van disparando mientras vas en la barquita. Hay otra pantalla que es invadir un fuerte, hay otra pantalla que es saltar entre pequeñas islas separadas por lava. Tiene un diseño de pantallas que es que, claro, yo cuando lo vi inicialmente, un, vale, estoy en una habitación y me van a salir rondas de enemigos y rondas de enemigos me parecía muy aburrido. Pero cuando he visto que no eran así habitaciones y ya está, sino que son pantallas curradas con su diseño de niveles made in Nintendo y que las pruebas tienen su dificultad creciente, pero que vas acumulando tú tu equipamiento, te vas aprendiendo un poco los truquillos, pues me ha parecido, la verdad, muy entretenido. Son tres distintas, nivel fácil, nivel medio y nivel difícil, por decirlo así, que cada una a lo mejor son entre 15 y 20 pantallitas, ¿no? Por ese estilo. Se puede hacer jodido, o sea, una prueba bien hecha de estas a lo mejor es una hora, la fácil, y a lo mejor casi dos horas la difícil. Y lo malo es que no tienes ningún tipo de guardado de avance. Si tú empiezas la difícil, haces una hora y tres cuartos y te matan, tienes que volver a empezar y te toca volver a echar ahí las dos horas hasta que lo consigas. Así que esto es un reto. Jode mucho cuando eso, llevas... Son 20... Me lo estoy inventando, pero yo qué sé. Son 20... Dos pantallas, más mantalla 21. Me cago en la puta que lo parió. Pues eso da mucha rabia, pero a la vez me ha parecido que merece la pena, que mola. Es un reto que me ha gustado jugar, a pesar de que ya te digo que este tipo de cosas, que el avance es para nada, que te das cuenta de que te han matado y has perdido tus últimas dos horas por esa muerte. Me jode muchísimo ese tipo de cosas, pero aún así me ha parecido muy entretenido las pruebas, mucho más de lo que esperaba, que pensaba que iba a ser relleno. Y vale, es relleno, no vamos a negarlo, porque son pantallas unas detrás de otras y consecutivas para tirar. Pero con muy buen diseño, lo cual hace que sea muy divertido. El premio es que te mejoran la espada maestra. O sea, que tenéis que tener la espada maestra para acceder a esto, como poco. Y pasamos al plato fuerte, el plato fuerte de los DLCs, que es la balada de los elegidos, porque se supone que mete algo de historia y tal. Bueno, no he dicho que esto es un vídeo opinión, sin spoilers. Aunque esté contando el contenido, tampoco hay mucho que spoilear, pero no os voy a contar nada muy concreto. Aquí, en la balada de los elegidos, donde se podría spoilear un poco más, pero vamos, más de mecánicas que de historia. ¿Qué consiste la balada de los elegidos? Pues es una serie de retos consecutivos que te van llevando por un camino que descubre un poco de historia, de historia del pasado, no es que vaya a pasar nada nuevo, y que te dan más cosas. Empiezas con un arma nueva en la meseta de los albores, un arma muy peculiar que solo puedes usar en esta situación, no te la puedes quedar, que es un arma de mata o muere, que mata a cualquier bicho de una sola hostia y te deja con un cuarto de corazón, así que cualquier bicho también te mata a ti de una hostia. Tienes que matar un grupo de enemigos para que salga un nuevo santuario, y el santuario también te lo tienes que pasar con este arma, así que tampoco puedes recibir daño en el santuario, y ya se han encargado ellos de poner santuarios llenos de bichos, pinchos, lavas y de todo, para que sean santuarios especialmente difíciles con un cuarto de corazón, que no tendrían tantos problemas con otro tipo. Pero que esto le sienta muy bien al diseño, ¿eh? Tanto esos pequeños retos de me tengo que matar unos bichos, que con mi equipación normal no tendría ningún problema, o sea, que me vienen 8 o 10 dizalfos, pues venga, o sea, coarman, les empiezan a matar, flechas, bombas, lo que sea, pero claro, si te quitan tus arcos, tus armas, solo puedes usar este arma, y estás en un cuarto de corazón que no te puedes curar en ningún momento, que es si cualquier dizalfos me despisto, por poner el ejemplo, son distintos bichos, ¿eh? Si cualquier momento me despisto y un bicho me pega, un susurro al oído, estoy muerto. Entonces, te cambia de repente toda la forma de jugar, ya no puedes jugar a lo loco porque estás acostumbrado a esta altura del juego, a que estás tan potente que vas a lo loco por los sitios. Un poco de escudo, pero venga, les mato a todos, pues pum, pum, hostia, pa' aquí, pa' allá. Aquí no, aquí tienes que ir en plan, venga, vamos a empezar con sigilo, voy a ver esos dos que están por ahí sueltos, les doy la hostia y me escondo otra vez para que los demás no se me junten, que no me puedo permitir muchos. Te cambia muchísimo la estrategia de combate en esto. Entonces, mola porque te da una perspectiva nueva de las mecánicas del juego. Después, gracias a esto, salen 4 santuarios más, y estos 4 santuarios, una vez que los has acabado, te van a dar a otros 12 santuarios más, 3 por cada elegido. Entonces, suele consistir en hacer 3 santuarios, repetir el combate contra la ira de ese elegido, la ira de agua, la ira de viento y tal, 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 en unas condiciones también especiales con la equipación que dan ellos, no de cualquier manera. Así que en total, pues, tienes 16 santuarios nuevos, ¿no? Los 4 estos del principio, los 12 de los elegidos, y luego las luchas otra vez contra los jefes finales. Santuarios bastante guays. Santuarios que ya han subido el nivel de dificultad de las pruebas, han hecho cosas un poco más originales que en el juego. En el juego original hubo unos poquitos, pero que los puedo contar con los dedos de las manos. Santuarios que me parecían muy guays. El resto eran santuarios o muy simplones para mi gusto, o santuarios que no tenían prueba o que eran de pegarse. Aquí, sin embargo, hay santuarios muy guays, ¿eh? De los mejores santuarios del juego están en el DLC. Así que solo por eso me merece la pena. Y cuando ya tienes cada cosa de estas que hace, te da un nuevo recuerdo, que conoces algo más sobre ese elegido, no me ha parecido que desvele nada memorable la historia. Dan pequeños guiños o alguna pequeña gracia, pero en serio, no merece la pena jugarlo si pensáis que te van a descubrir algo de la historia que te va a dejar boquiabierto. Pero merece la pena jugarlo por la parte jugable, igual que el resto del juego. Después de esto, hay como una bestia divina nueva, un gran templo con su mecanismo que puedes manipular, igual que todas las bestias divinas, con un jefe original nuevo distinto de los jefes del juego principal, y consigues tus cosas. Aquí consigues cosas nuevas, consigues mejoras en las habilidades que te han dado los elegidos, y luego consigues la famosa moto, que mola un montón ir en moto. Pero este santuario final es, sin duda, la mejor bestia divina del juego. Es una bestia mucho más difícil que las anteriores, con unos mecanismos que molan. Me ha parecido que esta sí que merecía la pena jugarla. Me ha gustado más que, en fin, todo lo que es nivel de puzzles está mucho más currado en el DLC que en el juego principal. No innova, no hace nada del otro mundo, es decir, sigue siendo tipo Ileano, los mismos controles, las mismas pruebas, hay que conseguir llegar a varios puntos de la mazmorra, la puedes hacer en cualquier orden, esa mazmorra, para ya conseguir abrir una cosa principal que te va a llevar a la lucha contra el monstruo y ya te la pasas y tal. No hay nada que se salga de la norma establecida en este juego. Pero el diseño de niveles y cómo está hecha esa mazmorra está muy bien y tiene un nivel exigente. Aún así, tampoco es muy larga, no os penséis. Porque lo mismo estáis pensando en un templo de otro Zelda, un templo de estos que te tirabas 4 o 5 horas, y no es así. Quitando la lucha contra el monstruo, solo los puzzles me los he hecho en una hora. Dos capítulos de vídeo, vamos, lo podéis ver, que es así que no hay... Y en eso no he mirado ninguna guía ni nada, no me he quedado lo suficientemente atascado y me lo he podido pasar por mí mismo. Lo mismo se me ha olvidado algún cofre por ahí secundario, pero vamos, que me lo he pasado por mí mismo. Así que guay. Y ese es el resumen. Para mí, muy recomendable, porque teniendo en cuenta, entrego que repite todas las pruebas del héroe, toda esta parte de la balada de los elegidos, que hay un montón de santuarios nuevos, luchas y tal, los objetos que tienes que ir buscando y coleccionando por ahí, sí que te da unas 20 horas de juego, que son 20 horas que están guay añadidas al juego principal, mejoras que te pueden ayudar luego a conseguir cosas en el juego principal. Entonces, ¿a quién le recomendamos este juego? Se lo recomendamos a gente que haya terminado el principal con todos los santuarios y te da ganas de más, porque básicamente lo mejor de este juego son los retos y los santuarios. Entonces, que tengáis ganas de retos de lucha y de supervivencia, que tengáis ganas de más santuarios, más puzzles, pues este juego os va a molar mucho, porque en ese aspecto es lo que te ofrece este DLC, está muy cuidado. ¿A quién no se lo recomiendo? Pues oye, a quien le haya molado el juego un ratito, pero ni siquiera se haya acabado todos los santuarios del juego principal, pues para qué vas a ir a comprar más santuarios, si todavía tienes santuarios sin hacer. Quien busque más historia, lo que te cuenta de nuevo de la historia del juego, no merece la pena pagar por ello. Pero sí eso, principalmente, personas que os hayáis quedado con ganas de jugar de más, de cosas con muy buen diseño de niveles, puzzles más difíciles, pues lo tenéis aquí en el DLC, que me parece un colofón muy bueno, para un Zelda también muy bueno, con sus particularidades, ya hicimos en su día el vídeo de opinión sobre el juego completo, y con esto cerramos Zelda Breath of the Wild, habrá otros Zeldas en Mind the Game, de hecho dentro de muy poco empezaremos el Oracle of Ages, y nos vemos, nos vemos con muchos más juegos, y seguirá Zelda, que es un pilar muy importante en Mind the Game. ¡Hasta pronto! Y este es el mundo que vamos a explorar. Pues hay un poquito de mundo, hay que explorar. Pero todo esto es para demostrar, ¿no? Lo bonito que es moverse por un mundo 3D, que es la gran novedad. Se ha pegado con la pared. ¡Ay! Pero pasa por un agujerito. ¡Suscríbete al canal!